Están muy pendientes también de lo que pasa en la educación. Es un deber nuestro aceptar que las autoridades de educación del gobierno regional de Tarapacá han sostenido encuentros con distintos representantes de la comunidad educativa, para escuchar sus opiniones e inquietudes sobre el regreso a clases y sostener además reuniones con los municipios de Tarapacá. Pero no deja de sorprender que el municipio de Pozo al Monte haya quedado fuera de esas conversaciones, es decir, no sabemos aún si en forma concreta no fueron escuchadas las opiniones que las autoridades comunales de educación de nuestra comuna o simplemente fue un olvido involuntario. Dejando claro estos antecedentes, se puede mencionar que desde el comienzo de la suspensión de clases a consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Ceremi de Educación, Claudio Chamorro, y la Jefa de Dirección Provincial de Educación, Liniana Rágido, se han reunido virtualmente con distintas autoridades y representantes de la comunidad educativa, con el objetivo de escuchar las inquietudes y sugerencias en torno al regreso gradual a clases presenciales. La autoridad comentó que durante los últimos días, las reuniones se han centrado en conversaciones con jefes y equipos de departamentos de AEM de distintas comunas de la región, menos Pozo al Monte, entre ellas Iquique, Pica, Colchane y Camiña. Además de encuentros con alcaldes, las autoridades se han reunido virtualmente con equipos directivos de establecimientos particulares subvencionados, quienes han mostrado disposición para entregar sus visiones de cómo enfrentar la pandemia y cómo afectará ésta a la realidad al mundo educativo.